... Volvemos, regresamos, estamos en la mañana del 11 y estamos en contacto telefónico con el vocero de la Jefatura de Policía de Maldonado, con el comisario Joel López. Gustavo Rodríguez lo saluda, ¿cómo le va comisario? Buenos días Gustavo, saludo para ti y para la audiencia de Canal 11. Bueno, un placer como siempre escucharlo. Bueno, preguntarlo, consultarlo sobre las medidas que han tenido que cumplir por parte de la exigencia de la Jefatura con aquellos locales que tuvieron que ir, recurrir, que no abrieran sus puertas, en distintas fiestas, cumpleaños, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ido sucediendo en esta zona? ¿La gente toma conciencia, comisario? Sí, se viene tomando conciencia. Bueno, la Jefatura de Policía de Maldonado se ha llornado a las disposiciones de presidencia. Hemos tenido precaución, inclusive con nuestro propio personal, como corresponde, en los móviles de policiales, tener los elementos de higiene, en las unidades policiales. Hemos también, por ejemplo, para sacar un certificado de antecedentes judiciales y directivas que solo se realizarán aquellos casos de extrema urgencia y los trámites comunes quedarán para resolverse luego que pase esta situación. Es decir, que no hemos venido ayer, Hernando, y venimos haciendo un trabajo muy importante de disuadir lo que es aglomeraciones de grandes, mucha aglomeración de personas en espacios públicos. También venimos trabajando en ello. Como usted lo mencionaba anteriormente, locales, Bailable, PAO, todo ello también venimos notificando de que no se puede llevar adelante actividad en esos lugares. Hace pocas horas el Ministro Larrañaga anunció que la policía exhortará a las personas que estén en la calle que vuelvan a sus casas. Es un tema también complicado para ustedes, para el funcionario policial, ¿no?, el que anda en la calle. Sí, pero hemos tenido una buena respuesta de la gente, eso lo venimos haciendo acá en Maldonado, principalmente en lugares públicos como los casos de plazas y espacios públicos, que hemos exhortado a la población a que no se reúnan allí cuando son muchas personas, y hemos tenido un buen recibimiento de parte de la gente. Y bueno, lo que exhortamos es a que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo, porque, bueno, el resultado es bueno para todos si tomamos las precauciones correspondientes. Reiteramos, es siempre y cuando no haya una reunión de mucha gente, por ejemplo, el que anda trabajando en la calle, que baja de un ómnibus, que va a su laburo, que viene, ese no va a tener problema ninguno. No, no, esa persona que se dirige, como usted dice, a trabajar y que causalmente está pasando por esa plaza, por ese lugar, y se dirige a su casa o a trabajar, no va a tener problema. Lo que le pedimos a la gente es, a veces como lo veíamos, por ejemplo, por decir una plaza, Torre del Vigía, 10, 15 personas juntas, ruidas allí, tomando mate o conversando, eso pedimos que no lo pueden hacer en estos momentos, y hemos tenido buena aceptación de la gente cuando vamos a notificarlos de ellos, hemos tenido buena aceptación. Entonces, por eso le pedimos y agradecemos a la gente que continúe de esa manera, y lo principal aquí es tener conciencia, creo que la gente tiene que tener conciencia de lo que está pasando en estos momentos. Recién lo mencionaba usted, los funcionarios policiales, teniendo que recurrir a tal lugar, a tal otro, el contacto con la gente, uno a veces también se pone en el lugar de ustedes, ¿no? ¿Tienen hoy, desde el alcohol en gel, tienen hoy el tapabocas? ¿Cómo se están manejando en ese tema? Sí, le hemos previsto a todas las dependencias policiales, a los móviles policiales, al alcohol en gel, mascarilla, a los policías que andan en la calle, que tienen que asistir a eventos, porque la función policial es una que hoy no tenemos que llevarla adelante. Claro. Y bueno, y el policía está en diferentes acciones, desde un accidente de tránsito, colisionado, bueno, y todo lo que lleva a la parte policial. Por eso, pero hemos provisto a todas las dependencias policiales, el Ministerio del Interior, Sanidad Policial, también nos ha provisto de elementos que han sido distribuidos en todas las dependencias policiales. ¿Cómo están manejando el tema con la cárcel de Las Rosas, con el INR? ¿Cómo se está manejando? Porque una visita de alguien que vaya con este virus estaría causando, bueno, realmente algo terrible en un centro de reclusión, por ejemplo, comisario. Sin lugar a dudas, ya lo que respecta a la unidad de rehabilitación Las Rosas no depende de la jefatura de policía de Maldonado, pero sin lugar a dudas que sí, que las autoridades allí han recibido directivas también al respecto. Desconozco cuáles son las que ellos en particular están llevando adelante, porque como le digo, no depende de la jefatura. Sí, claro. Pero sin lugar a dudas que, como usted dice, es un lugar crítico y punto crítico, sin lugar a dudas allí, ¿no? Sí, sí, un caldo cultivo, no tenga dudas. La última, y le agradezco este tiempo, sé que tiene mucho trabajo, lo que sucedió hace muy pocas horas, la investigación que se viene haciendo con fiscalía, la muerte de la señora de un empresario vinculado a la gastronomía, a la hotelería, al fútbol, no vamos a dar nombres nosotros en este medio, por lo menos hasta que la justicia nos despida. ¿En qué está este tema, comisario? Bueno, referente a eso es poca la información que podemos dar, porque está trabajando la fiscalía, inclusive en la jornada de hoy se estaba llevando delante la autopsia del cuerpo, es decir, que es poca la información que podemos dar, eso sí es allí en la parada 16 de Playa Manza, un apartamento, que se toma conocimiento por parte de un allegado de que se encontraba una mujer fallecida, vamos al lugar y efectivamente se constata eso. De aquí en adelante, ya le digo, son pocos los detalles que podemos dar, porque está la fiscalía trabajando en estos momentos referentes al caso. Nosotros ya inclusive lo informamos en nuestro comunicado de trenza, el fallecimiento de una mujer de 56 años de edad, y bueno, se están investigando en estos momentos las causas de la muerte de la misma. Bien, ahora sí lo último. Por ejemplo, sale usted a patrullar, encuentra gente en situación de calle, durmiendo en una iglesia, en un banco de la plaza, ¿qué se aconseja, qué se puede hacer ahí, comisario? Bueno, todo eso nosotros ya lo venimos trabajando de acuerdo a las nuevas directivas, no aparte de esto de que está ocurriendo ahora el coronavirus, sino que anteriormente a ello ya estábamos notificando a la gente de que no puede dormir en esos espacios. Eso ya lo veníamos notificando, y personas que se encontraban en esa situación, un ejemplo, en la iglesia, frente a la plaza, esas personas ya no se les estaba permitiendo pernotar en esos lugares. Bien, le mando un abrazo, muchísimas gracias por su tiempo, seguiremos en contacto, ¿eh? No, agradecidos a ustedes y que nos permiten llevarle a la población información desde el momento. Muchas gracias. Un abrazo grande. Así pasó el comisario Joel López, hablando, vocero habitualmente de Jefatura de Maldonado, sobre la situación que vimos del coronavirus y de lo que pasa ante las advertencias a los locales, que no abran, que no haya fiestas, bueno, y mucha gente no, al principio, como que subestimaba ese pedido. Vamos a la pausa, a la vuelta de la misma vamos a estar hablando del tema hotelería. Tengo entendido, me llegó algún mensaje, que están reunidos en este momento integrantes del gremio de funcionarios de los hoteles, junto con el Ministerio de Trabajo, hablando de qué va a pasar con los empleados de los hoteles del departamento. Después de la pausa vamos a hablar sobre ese tema. ¡Gracias!